Otra voz, de nuevo, otra voz Otra voz, de nuevo, otra voz Que dice, vina las luces de la ciudad Cada luz es una soledad Y hay alguien en cada soledad Mirando el mismo avión que se va Mirar las luces de la ciudad Es que no va, lo que se va a estrellar Una estrella se rompe a temprar Es un lío que se borra por el mar La verdad que muy contento, muy feliz Es un gran momento para mí Quizás en lo profesional muy bueno Ascendiendo profesionalmente Y bueno, un placer estar aquí, en Salta Porque yo había venido hace unos cuantos años Pero en el contexto de discoteca Siempre tocando tarde, a la noche Entonces poder estar en un teatro tan hermoso como este Me da la posibilidad de estar más cerca de la gente Y bueno, de algún modo ya empezar a venir Porque la idea es poder estar en todo el país Y bueno, vine con un equipo de gente Que está más metido en lo visual Porque yo vengo con la computadora Vengo con un músico, con Manu Carreter Que es un músico muy talentoso Que toca el bandoneón Y con mi guitarra Y después con dos artistas plásticos Que van a hacer una serie de cosas visuales muy buenas Y bueno, tendré también cambios de ropa Es un show de teatro Es un show muy parecido a los que yo hago en Buenos Aires Cuando presento un disco Así que muy expectante para que la gente lo vea Ahora me estoy dedicando a hacer, por ejemplo, videoclips De bandas No tanto en la producción del estudio Sino más que nada asesorándolos en la imagen O en los planes de cómo difundir Son cosas que me divierten mucho Que las vivo con mucha pasión No las hago desde el negocio Aunque la música es un negocio Pero yo lo hago desde el placer Y bueno, aprendo con eso Estoy más o menos liderando un sello llamado Geyser Que se trata de bandas nuevas Así que siempre vengo Hoy va a tocar un artista Antes de mi show Que realmente me interesa mucho verlo Tanto como él Como otras bandas también Que se puedan acercar Y eso siempre me voy con algún material de cada lugar donde voy Porque me parece que lo bueno del rock nacional Es que sea realmente nacional, argentino No solo de Buenos Aires Y yo creo que eso se está gestando paso a paso Año tras año Ya no hay prejuicios en cuanto al público de Buenos Aires A que tiene que ser de Buenos Aires Porque de hecho con Geyser Salió Rayos Láser Que es una banda de Córdoba Y ya no importa si viene de donde venga Sino la calidad que tengan Y el amor que tengan por lo que hacen Somos la fuerza del agua Que busca Lo ascendente Tus armonías La vuelta sin parar En este espacio Pero No volveré a intentar Sino entenderlo Tener cerca de mí Tu corazón Es lo mejor que me pasa Muero por decirte Que cuando te vas Todo se va Por eso aprovecho Tu melodía Irrenunciable Y para decirte Y para decirte No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Sin canciones No existiría la industria musical Y sin canciones No habría canciones Que la gente cante Escuchando la radio ¿No? Una buena canción Puede ser una canción de reggaetón Puede ser también una de bachata Que a mí Esos géneros No tienen que ver conmigo Pero también Si no hay una buena canción No sostenés el género Por eso me gusta Tanto Gilda Por ejemplo Porque tiene buenas canciones No es solamente por la cumbia Sino por las canciones que tiene Y sí Yo guardo El sueño De poder Hoy escuchaba una canción De Crossbuilt In Al Nash ¿Viste? Por decirte Un tema que sonaba por la radio Que bueno ¿No? Cuando Poder Pegar en la radio Una canción Con la guitarra Y con la voz Como lo hacía Jui Géneris Creo que eso Podría volver a pasar Por ejemplo Simplemente que son ciclos Y que bueno No hay que perder la fe con eso ¿No? Creo que Que la música Y el arte Están muy relacionados Con la fe Que tenga el que la hace Y con la inocencia también Así que Las canciones nunca van a morir Porque si no ¿Qué cantamos? Mira Yo soy ecléctico Porque no puedo ser de otro modo O sea Es lo que me sale Si yo pudiera tener Si yo antes Hubiese tenido un plan De ser más definido Lo hubiese hecho Pero Así soy Y el tiempo Me va formando De este modo No soy un artista De desarrollo rápido A mi me tienen Bastante paciencia La gente que trabaja conmigo Le ponemos fe Día a día Y así vamos Sosteniendo esto Que se pone Cada vez más lindo A veces A veces lo hice De modo apurado Ahora estoy muy tranquilo Porque quiero hacer algo No solamente lo que me sale ¿Me entendés? Entonces Trabajo con productores diferentes Pruebo una cosa Pruebo la otra A veces pienso Que algo me gusta mucho Y no tardo mucho tiempo En aburrirme En realidad Estoy todo el tiempo inquieto Todo el tiempo inquieto Haciendo una cosa Haciendo la otra Me cuesta mucho Mantenerme en un mismo perfil Todo el tiempo Siempre Los shows que hago Son todos diferentes Nunca son iguales No ando girando Con una cosa igual Todo el tiempo Y entonces eso Puede ser un inconveniente Pero bueno Con el tiempo Me estoy dando cuenta Que es mi virtud Ser cambiante Todo el tiempo Sin dejar de ser yo Y me quiero abrazar Para amarte Hasta el final En el camino A los guiados Nos metemos Que dejaste a mí Un efecto de amor Que siempre te esperé Ya mis lágrimas Y el sentido Es lo más real Y me quiero abrazar Para amarte Hasta el final Hasta el final Gracias.